Muchas gracias, Leslie. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por ser tan puntuales. Soy GGS, gerente general del consultorio e-commerce. Es una iniciativa para apoyar a todas las empresas que deseen entrar al ámbito del comercio electrónico. Cuenta con capacitaciones y consultoría en diferentes ámbitos. Soy comunicador social. Tengo experiencia trabajando en el ámbito del e-commerce desde hace unos 17 años. Tengo también un máster en comercio electrónico de la Universidad de Barcelona en España. Y soy autor del libro de Comercio Electrónico en Perú. Salió hace el año pasado. Una guía para emprendedores. Actualmente soy National Consultant Lead Team Coach en Intracen. Es un proyecto que Intracen tiene con Alex. Y consultor en capacitación de empresas también acá en Perú con unas capacitaciones en marketing y branding también para empresarios. Director de consultorio e-commerce. Ex director de la agencia de comunicación digital Perú Content Lab, donde desarrollamos contenidos y auditorías para páginas web, negocios virtuales. Y también, bueno, experiencia en e-commerce, en lo que se refiere a tiendas en diferentes plataformas, desde las primigenias desarrolladas en HTML y ASP hasta trabajo con Magento, PrestaShop y WooCommerce. Social media, también estrategias publicitarias en redes sociales. Y todo lo que se refiere a marketing y branding con lo que respecta al posicionamiento de marca o lanzamiento de marcas. Sin más que agregar, lanzo con el tema que vamos a tratar ahora, que son los medios de pago. Leslie me comentó que ella iba a estar, digamos, gestionando las preguntas para que al final del conversatorio podamos resolverlas. Vamos a tratar ahora estos tres puntos. Pasarelas y medios de pago en Perú. Pasarelas cross-border, que generalmente se utiliza para todo lo que se refiere al comercio transfronterizo. Y fraudes y contramedidas que se pueden, digamos, tomar con quiénes o con qué empresas se puede trabajar. Con respecto a las pasarelas y medios de pago en Perú, me voy a remitir a un estudio que ha salido recientemente. Ha salido hace un par de semanas. Es un reporte de KPC de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico con respecto a los periodos 2021-2022 en el que inciden en un crecimiento de los ingresos por comercio electrónico. Y es que sí, a pesar de la situación como se ve, con todo y negras, el crecimiento es sostenido. ¿Por qué? Porque el mercado latinoamericano tiene mucho espacio para desarrollar. Pongamos nomás de ejemplo Argentina, que está en una situación peor que la nuestra, y aún así el comercio electrónico sigue creciendo como una alternativa de negocio. Ahora, tener un negocio y de manera simultánea, contar con canales virtuales, insiere, digamos, una competencia entre ambos canales, no. Son canales complementarios. Por lo tanto, tener presencia en digital es el siguiente paso para un negocio que tenga presencia física. Y además, nos permite aperturar nuevos mercados. Porque al hablar de comercio electrónico, nos estamos refiriendo a la posibilidad de entrar a otros países sin necesidad de establecer tanto, digamos, un negocio físico per se en el lugar. Por eso es que también hablamos del crecimiento. Pero este crecimiento al que se refiere KPC es el crecimiento que se da en los negocios en Perú. Más allá de determinar cuál ha sido la venta en digital hacia otros países. Para eso tendremos que remitirnos a ventas individuales de negocio, por un lado, y a presencia de productos y servicios en otras plataformas de venta. Por ejemplo, Amazon o eBay. Según también este estudio de KPC, ha habido, digamos, una mejora o un incremento también en lo que se refiere al uso de tarjetas en los pagos transaccionales. Entonces, las personas están comprando cada vez más con tarjetas de crédito. Esto supone que tal vez han vencido el miedo, no exactamente va por ahí, sino por la necesidad. Es decir, cuando tenemos una tienda virtual tenemos que establecer formas de pago. La pasarela de pago supone, implícitamente, que vamos a trabajar con tarjetas de crédito o tal vez tarjetas de débito. En algunos otros casos se trabaja a nivel interno con lo que se refiere a transferencias bancarias, transferencias interbancarias y también el uso de billeteras digitales como YAPE, como CLIN. Sin embargo, también estamos trabajando con, digamos, tarjetas de crédito internacionales. Para esto tendríamos que tener en consideración el uso de pasarelas que se adecúen a mercados transfronterizos. No sé si antes en la presentación lo vamos a ver, pero, digamos, si yo tengo una pasarela de visa, etcétera, en mi tienda, esto no supone que me puedan pagar desde Estados Unidos comprarme a mí directamente. Lo que yo tendría que trabajar es una plataforma que me permita hacer estos pagos de cross-border de país a país, transnacionales. Los medios de pago que operan acá en Perú, digamos, esta, digamos, es una relación de los más importantes. ¿Cómo pagamos acá? Pagos presenciales a través de entidad bancaria, a través de agentes, ¿no? En el tema de la contraentrea, por ejemplo, estamos viendo dos elementos bastante fuertes. O es que lleva la tienda, lleva el producto, ya vemos un aspecto logístico, a la casa, a la dirección del comprador. O este producto es llevado a un punto intermedio. Por ejemplo, Ripley trabaja con tambos. ¿Ok? Entonces, tú compras y tienes la opción de recogerlo en un tambo antes que te lo digan a tu casa o tal vez derivarlo a un locker. En Estados Unidos, en México, por ejemplo, Amazon está trabajando con Oxxo. De tal manera, Oxxo es como el tambo. Es el tambo, digamos. Acá también hay Oxxo, pero, digamos, no es tan fuerte su presencia como tambo. Pero utilizan estos canales intermedios para lograr la entrega a los consumidores, ya sea ahorrarse el uso de almacenes. Luego tenemos el pago de empleandos facilitadores, que son los POS. Entonces, son estos dispositivos móviles para el uso de las tarjetas. EasyPay, NewBiz y Kulki son los tres más grandes jugadores en los que se refiere al POS. Luego tenemos el pago en pasarela. Payu es una alternativa para pagos en línea. NewBiz, ex Visanet. EasyPay, ex Mastercard. Payme, de Alignet. Kulki, que era una plataforma, una pasarela independiente de pago con tarjetas, algo similar a lo del PayPal, pero que recientemente se adquiría por el BSP. Mercado Pago, que está afianzándose a nivel latinoamérica. Kuski, que también es un jugador fuerte que está entrando bastante presencia también a nivel latinoamérica, en especial en el manejo, no solamente de pasarelas locales, sino también pasarelas de aceptación de pago transnacionales. PayPal, que es una, digamos, la mamá de todos estos. Porque el PayPal nace en esencia como una pasarela online para transacciones en línea. Se afianza a través de eBay en Estados Unidos. Y a partir de eso, tiene presencia prácticamente en todas las plantillas de desarrollo de tiendas virtuales a nivel mundial. Tienen preintegrado PayPal. Y OpenPay, que es una alternativa también de pago en pasarela. Luego, como pagos alternativos, tenemos pago efectivo, que es un facilitador de depósito. Es decir, tanto pago efectivo como SafetyPay entraron al mercado local, al mercado peruano, haciéndose, entre comillas, pasar por una pasarela de pagos de tarjeta, cuando no eran eso. No eran simplemente unos facilitadores de depósito. Que van de la mano con el tercer punto, que es el servicio de recaudación. Es decir, todos los bancos, casi todos los bancos, a nivel nacional y a nivel mundial, tienen un servicio de recaudación interno. Es decir, cuando nosotros queremos pagar nuestros servicios, agua, luz, teléfono, celulares, seguros, lo que fuera, lo hacemos normalmente a través del pago de servicios en bancos. Este servicio que le da a los compradores, a los consumidores, y que también le da la mano a las empresas, es un servicio de recaudación. Y los bancos, a diferencia de Pago Efectivo y SafetyPay, que cobran un porcentaje de cada venta realizada, el banco te cobra un fijo. O sea, no te cobra porcentajes de venta, te cobra 4 soles o 5 soles de cada transacción realizada. Por lo tanto, los dos de arriba se benefician de ese pequeño marco desconocido en los servicios bancarios. Luego tenemos las aplicaciones bancarias, usando códigos QR o links de pago también, que es una alternativa, y las billeteras electrónicas como Yappi, Lukita, Flink y entre otros que vayan saliendo del mercado. Ayulatam, como les había comentado, es una de las alternativas que tienen las empresas para, digamos, trabajar con una pasarela que acepte múltiples tarjetas a la vez. Ellos tienen este rango de cobro, puede decirlo así. Es decir, por cada venta que yo realice, tengo que pagar 4.59% de la transacción más un sol 50. O sea, sumando todo, sale como 6 soles de cada 100 que se van para el pago de la comisión. Y se, digamos, en caso de que se quiera negociar una tarifa preferencial, se tiene que asegurar que el negocio va a vender un promedio de 100.000 al mes. Si vende 100.000 soles al mes, entonces ahí podemos hablar de renegociación de tarifa. Si no, no. Ayulatam, lo interesante también, y es algo que también nace de este conocimiento que tenía PayPal, y que todas las otras lo han, lo han, se han aferrado a esto, es que las pasarelas de pago digital tienen que adaptarse a todos los sistemas. Es decir, no es que el mundo se adapte a mí, no, yo me tengo que adaptar a todo. Ayulatam tiene, o sea, se adapta tecnológicamente a Tiendanube, a Vitex, a PrestaShop, a Shopify, a WooCommerce, a Magento, a todos, con todos los jugadores que están ellos, para que sea de fácil integración y no le genere problemas a las empresas. PayMe, ya de Alignet, también tiene un rango de pago por cada transacción que va de 3.89% más un sol más el IGB por cada transacción realizada. Entonces, ahí tú puedes determinar por cada venta cuánto es lo que tengo que pagar de comisión a la empresa que me facilita este servicio de pasarela de pago. Al igual que Payulatam, también las tarifas son negociables, pero eso es en función de grandes volúmenes de venta. Es que yo voy a vender 10.000 soles al mes, con eso no negocio nada. Tengo que vender realmente alto para poder obtener beneficios. Kulki, como una alternativa, también, digamos, da las opciones de POS, tiene Kulki Express, tiene Kulki Online, y un promedio también de transacciones, de pagos por transacciones, de 4.20% más 30 centavos más IGB, y comisión para tarjetas emitidas por bancos extranjeros es más alto. Entonces, en algunos casos, va a depender que yo pueda también vender los productos desde acá, si es que mi comprador me va a comprar con tarjeta de crédito, aunque también es una alternativa, pero va a depender finalmente del volumen de venta. Entonces, si yo estoy haciendo ventas, tal vez por un millón de dólares, poco probable que me paguen con tarjeta de crédito, ¿ok? Nubis es otra alternativa que también está en el rango de 3.99% más IGB por cada transacción realizada. Ojo, que todas estas herramientas que estoy comentando, estas plataformas, son de rápida integración. La integración no toma más de una semana dentro de una tienda virtual ya creada, ya sea en WooCommerce, ya sea en Prestashop, ya sea en Magento, en Vitex. La integración es prácticamente en pocos pasos. Lo único que tenemos que hacer es estar plenamente identificados o registrados dentro de estas plataformas. Mercado Pago es la plataforma de pagos de Mercado Libre, pero también funciona de manera independiente al poderse vincular a cualquier plataforma de venta, ya sea en los sistemas que he comentado previamente, Prestashop, Magento, Vitex, WooCommerce. Y los rangos que maneja acá los precios también son bastante competitivos. En el caso de Kuski, es una plataforma relativamente nueva en Perú, no tendrá más de tres años, pero se han cimentado al aceptar múltiples formas de pago. Por un lado. Por otro lado, apuntar a negocios medianos a grandes. ¿En qué sentido me refiero a medianos a grandes? Para que sea, para que tú puedas trabajar con Kuski. Kuski te dice mínimo tienes que vender 4.000 soles al mes. Bueno, eso no es para negociar tarifas, eso es para que ellos trabajen contigo. Mínimo 4.000 al mes ya recién puedes utilizar Kuski. Y también tiene toda su documentación lista para poder incorporar dentro de las múltiples plataformas existentes. O sea, está lista para incorporarse en WooCommerce. Esto es básicamente WordPress, Prestashop, Magento, Vitex. Que son, digamos, los mayores jugadores del mercado. EasyPay, por su parte, también hace lo propio. Cada una de estas también da opciones de pago a través de enlaces. Si no quieres o no estás dispuesto a colocar una pasajera de pago por el momento, se puede pagar con un enlace. Se activa el enlace, la persona al momento de comprar paga dentro de la página de EasyPay, o también en el caso de New, es funcional de la misma forma. Y regresa la notificación con que la venta fue realizada y tú como empresa, lo único que tienes que hacer es cumplir con el envío del producto. Y OpenPay, que es uno de los más recientes jugadores dentro de este tema de las pasarelas, y juega en tándem con el BBVA, que también permite su integración a Magento, Prestashop, Vitex, WooCommerce y otras plataformas más. En cuanto a los facilitadores de depósitos que les había comentado, es un sistema que los bancos, por ejemplo el BBVA, Interbank, BCP, Scotiabank, por si trae algunos, ofrecen a sus clientes dentro de las opciones de banca electrónica. Entonces, si ustedes son un pequeño negocio que quiere aparecer dentro del pago de servicios, porque, digamos, sus productos están, o sus clientes están codificados, pues pueden trabajar directamente con los bancos, ver el tema de la tarifa, y por cada transacción, por cada pago realizados, el banco automáticamente evita un monto. Consiste en la realización de transferencias bancarias autorizadas por el cliente. Básicamente, lo que hacen Pago Efectivo y SafetyPay, con su propio nombre, digamos, agarrándose esta tecnología ya existente en Perú. Se puede pagar en soles o dólares, su uso es muy extendido en Perú, para pagos diversos. Hasta la tinca la puedes comprar con Pago Efectivo. No son pasarelas propiamente hechas, sino facilitadores de depósitos en cuenta. Es un sistema que aún no funciona en todo el mundo. Es decir, está como alternativa, ¿ok? Como un facilitador de depósito de cuentas. Pero, dada la situación, muchas de las personas prefieren hacer sus pagos a través de tarjetas de crédito, porque, digamos, pueden pagar luego, incluyendo este término de BNPL, Buy Now, Pay Later, que funciona también algo así como un sistema de crédito. En cuanto al servicio de recaudación que les había comentado previamente, es este espacio dentro de los bancos que te permiten colocar a tu empresa para que te paguen servicios específicos. Por ejemplo, si lo que te compran va por mensualidades, como si fuera un seguro o una matrícula de un colegio, o las mensualidades de la universidad, o las mensualidades de los seguros, etc. Entonces, esta forma permite debitar o que el cliente pague puntualmente y automáticamente llegue a tu cuenta. Claro que debitando este monto de cada transacción. Si estamos hablando de ventas de 100 soles, 5% es 5 soles, ¿ya? Pero si hablamos de 1.000 soles, ya no es lo mismo 5% que 5 soles, ¿ok? Esa es la diferencia entre el servicio de recaudación y los facilitadores de depósito, ¿ok? El banco siempre te va a cobrar un fijo, el facilitador te va a cobrar un porcentaje. Ellos ganan por porcentaje por volumen de venta, por venta y por volumen de venta. Esa es su manera de trabajo. Y la opción de contraentrega es, digamos, que el transportista, el aspecto logístico de la empresa, permita la entrega del producto y el pago en la puerta. Para esto supongo que tienen que llevar o un POS o aceptar el dinero en efectivo. En ese sentido, la desventaja, la principal desventaja de la contraentrega es que la persona se arrepienta cuando el producto está en la puerta. Es decir, ha comprado su televisor de 55 pulgadas y te dice en la puerta, ¿sabes qué? Ya no lo quiere. No puedes hacer nada, te lo tienes que llevar. Eso supone, pues, un gasto fuerte para la empresa, para en el transporte del producto y en todo el trámite en el proceso. Es algo que se tiene que tomar en consideración siempre cuando se hacen transacciones en línea. Y dentro de los otros canales de pago tenemos, pues, Yape, súper, súper, ya reventó, explotó su uso a raíz de la pandemia. Al igual que Luquita, al igual que Plin, al igual que Tunky, como una alternativa de pago sin contacto. Ya, hasta actualmente, los taxistas, panaderos, bodegueros, todo el mundo te acepta pagos a través de billeteras digitales. Es, digamos, sumamente fácil de hacer. Y bastante seguro, en la mayoría de los casos. Ahora, con respecto a las pasarelas y medios de pago internacionales, voy a comentarles brevemente qué opciones tenemos a disposición. Digo que hay personas que están dando la mano en este momento, como dicen, telefónica. Que en este momento no los puedo atender. Pero, digamos, el protocolo es que al final de la presentación se respondan todas las consultas. Así es que, anota bien tu pregunta, tenla bastante en mente y al final, conversamos a todo lo que quieran. Con respecto a las pasarelas y medios de pago internacionales, encontré esta alternativa bastante interesante. Es decir, les comento, todos los años hay un evento que se llama E-Commerce Day. Al igual que E-Commerce Day, hay otros eventos similares alrededor del mundo. El AdWord en Estados Unidos y otros similares. En el tema del E-Commerce Day, es un evento que dura aproximadamente tres días y se da en todos los países de la región de Latinoamérica. En cada uno de estos países presentan casos, presentan soluciones, presentan, no sé, novedades tecnológicas. También hay un listado de proveedores por cada país. Bastante interesante. Nubei es una plataforma que está entrando con bastante fuerza en Latinoamérica. También ha entrado a Perú y ofrece alternativas de pago en línea. Es decir, como pasarelas, una suerte de paquete de pasarelas integrado, no solamente a nivel local, porque ellos, digamos, son como intervinientes dentro del proceso de la transacción, de la compra, sino que también ofrecen todo el tema de la seguridad de la transacción en línea y la posibilidad de hacer pagos transnacionales y operaciones también a nivel local. Entonces, se opera a nivel local, a nivel internacional, con toda la seguridad del caso. Ese es Nubei, por ejemplo. Otro caso para pagos internacionales es PayPal. PayPal es una pasarela, como les digo, que nace en Estados Unidos, inicialmente amarrada con eBay. El problema de PayPal es que en su momento era difícil retirar el dinero. Actualmente PayPal opera con Interbank. Entonces, para operar en Interbank, el monto, digamos, la tarifa que nos cobra en promedio son 17 soles de cada 100. O sea, si retiras 100 soles, son 17 soles. Si operas, digamos, más, lo que decían, siempre el banco es el que va a salir beneficiado acá. Si vas a obtener un monto de, digamos, 2.000 dólares, la comisión es del 1.5%, son 30 dólares. Entonces, en función de lo que retires, hay un porcentaje que es el que se queda del banco. Pero, digamos, además de PayPal, existen otras alternativas de retiro. Una de ellas, como les había comentado antes, es Kuski. Pero Kuski, para que opere como un proveedor local, yo tendría que tener un negocio que vende al mínimo o menos, o sea, lo menos de 4.000 soles mensuales. Si opero con una venta de 4.000 soles mensuales, entonces puedo utilizar Kuski. Si no, no. Y además también existe otra alternativa, que es una cuenta digital en Estados Unidos. Esa sí no la había movido. La cuenta digital en Estados Unidos se llama Pioneer. La voy a poner en el chat ya, porque aquí ha mandado una presentación, pero parece que no se actualizó. Esta se llama, es una solución que se llama Pioneer. Pioneer.com te permite crear a nivel empresa, o sea, desde Perú puedo tener una cuenta virtual en Estados Unidos con tarjeta de débito física. ¿Ok? Pues se suscriben y la tarjeta de débito se la mandan en Perú. Para abrir la cuenta creo que te piden, si no me equivoco, son 60 dólares para apertura de la cuenta. Ese dinero va a estar en la cuenta. Y un promedio de porcentaje por transacción es entre 8 y 10%. Es bastante alto. Pero la opción de tener una cuenta en línea, o sea, una cuenta virtual en Estados Unidos, es más que interesante, porque nos permite recibir pagos directamente allá y de allá derivarlos a Perú. Y eso se hace a través de una segunda plataforma que se llama LIGO. Acá se la voy a colocar. Entonces tenemos dos opciones. O sea, tenemos una opción amarrada a la otra, el término. Pioneer junto con LIGO. LIGO, ¿qué me permite? LIGO me permite que el dinero de Pioneer sea depositado en mis cuentas en Perú sin necesidad de pagar una comisión tan alta. ¿Por qué me refiero a la comisión alta? Pioneer trabaja con el banco Citibank en Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos retirar un monto, los bancos locales al momento de recibir un pago internacional se quedan con un monto fijo que varía entre 20 y 40 dólares. ¿Ok? Entonces, esos entre 20 y 40 dólares pueden golpear un poco. Por eso está LIGO. LIGO me cobró una pequeña comisión por el monto a transferir y lo que hace es derivarlo dentro de sus mismas cuentas porque ellos tienen cuentas a nivel internacional, o sea, en Perú también, y nos hacen una transferencia, si puede ser de la misma, digamos, de cuentas dentro del mismo banco o de banco a banco a nivel local. Entonces, nos cobran una comisión de 5 soles. Sumado a lo que, a ese porcentaje adicional, es mínimo, casi nada, en comparación a lo que me costaría retirar mi dinero, por ejemplo, Paypal, Interbank, o traerlo directamente de Payoneer a Perú o a través de una transferencia interbancaria de Citibank a un banco local. Entonces, eso ayuda para las transacciones internacionales, especialmente si van a vender a través de una página como eBay o Amazon. ¿Por qué menciono esto? Porque son especialmente plataformas de interés para promover y vender sus productos. Entonces, tienen que crear estos espacios, vincularlo con cuentas internacionales y poder retirar el dinero acá. Entonces, es una alternativa para considerar como medio de pago. Además de todos los medios de pago que conocen ya, cartas de garantía y todo lo demás, que ya se trabaja a nivel banco. ¿Viste lo que les comentaba de Interbank? Bueno, como fraudes y contramedidas en el e-commerce, tenemos, estas, digamos, son las más representativas. Fraude de prueba de tarjetas, es el primero. Que el estafador obtiene datos de los números de cuenta, las tarjetas de crédito. Primero, intenta hacer compras pequeñas con cada número de tarjeta para ver cuáles están activas y cuáles han sido bloqueadas. Y luego de las pruebas iniciales de comprar, por ejemplo, algo de 5 dólares o de 10 dólares, y que haya sido aceptado, se lanza a comprar algo de 1.500 dólares. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Eventualmente va a pasar la tarjeta, va a declararse un fraude, el dinero va a quedar en el aire, y ustedes, si han aceptado ese tipo de pago, pues van a quedar mal parados. Porque no van a recibir el dinero, van a perder el producto. Luego, tienen la opción de la apropiación de la cuenta, cambian los detalles de la cuenta, hacen compras, retiran fondos, y acceden a otras cuentas propias del usuario. ¿Cómo se da esto? Se da principalmente a través de hackeos de dispositivos móviles. Hace varios meses, creo que fue el caso de una chica, no me acuerdo el nombre, que estaba volviendo de sus ocasiones, y parece que la hackearon entre el aeropuerto y el avión, y le vaciaron la cuenta. Y la utilizaron para comprar con la tarjeta de crédito, compraron no sé cuántas cosas. Eso se da principalmente a través de Bluetooth, a través de señales compartidas. La otra opción es de fraude contra cargo, que es fraude de evolución de cargo. Es cuando un cliente compra un producto o servicio antes de comunicarse con la compañía de su tarjeta de crédito para anular la compra. Esta la hace el mismo vio en la tarjeta. Lo que resulta en una devolución de cargo. Ellos son los que ganan, el comercio es el que pierden. Y la otra opción es el fraude de intercepción, en el que el estafador compra productos de una tienda virtual con una tarjeta de crédito robada, pero evita controles al dar una dirección de envío y facturación legítimas. El objetivo es interceptar el paquete antes de que haya la dirección proporcionada. Robar el paquete en el punto de envío, o cambiar la dirección de entrega. Sería una cuestión de asalto, por un lado, o decir, somos de nuevo de la empresa, nos hemos equivocado de dirección, esto no le pertenece a ustedes, le pertenece a otra persona y se lo llevan. O cambiar la dirección de entrega a último minuto. Es decir, comunicarse cuando ya está hecha la transacción, comunicarse nuevamente con la empresa y decir, ha habido un cambio de planes, ya no la dirección ya no es acá, sino es a este otro lado. Lo importante primero siempre es verificar que el comprador es quien dice ser realmente. Hay un documento que ahora también se lo voy a compartir acá en Perú, es con respecto al libro blanco de medios de pago y fraudes, que salió de 2022, con mucha más información que les estoy mostrando acá. Como contramedidas, hay que trabajar con sistemas de automatización que puedan verificar que estas transacciones son legítimas. Para esto se revite a tener un sistema computarizado a través de trabajar con Machine Learning, ya sea integrado entre las tiendas virtuales o con un servicio de tercero. En este caso, y dada la complejidad del servicio, es muy difícil que una persona que tenga su tienda virtual pueda incorporar algo como esto. Por eso es más fácil o mejor que trabaje con un tercero. Sistema de verificación efectivos se actualizan en todo momento y cuentan con información del dispositivo, desde donde se realizó la compra, información de comportamiento del cliente final. Es decir, si están haciendo una defraudación, puede que el punto de origen no sea Perú, sino que tal vez sea otro espacio. Reglas. Implementar reglas de acuerdo a patrones de compra detectados. Por ejemplo, si es una persona que te viene comprando, digamos, hace compras diversas, que no superen los 150 soles o los 200 soles, y de la noche a la mañana te quiere comprar 3.500 soles, entonces en ese momento sería un buen momento para contrastar la información con el banco o mandarle una notificación al comprador y decirle realmente eres tú. Y la otra opción es tener un sitio seguro, es decir, contar con un sitio que esté tokenizado, es decir, que para poder acceder a la data necesite registrar, es decir, no pueda hacer las compras así nomás. Por eso muchas tiendas virtuales lo que piden a sus usuarios es que estos se registren antes de realizar una compra. Porque para que todos estén bien, es decir, es tranquilidad, tranquilidad para el negocio, tranquilidad para el comprador. Significa un paso más que por ahí que me arruinan la experiencia. No te arruinan la experiencia de nada, te da seguridad. Siempre y cuando tú le explicas al comprador por qué estás haciendo lo que estás haciendo por su bien, no habrá ningún problema. Pero si tomas la medida draconianamente, ahí sí. Esta es una plataforma que se llama ClearSale. Ellos ven todo lo que es prevención de fraude. Por eso, como les comentaba, este manejo de tecnología asociada con la tienda virtual no la tiene todo el mundo. Entonces, es un tema bastante especializado. Por eso, o trabajan con una pasarela que les puede asegurar que tienen prevención de fraude o trabajan con una empresa que se dedique exclusivamente a la prevención de fraude. ClearSale es una empresa que hace eso a nivel latinoamericano. Claro que esto es para negocios medianos a grandes. Estamos hablando de escalas que venden no se puede decir en mil al mil. algo por el estilo porque los costos también son elevados. Y bueno, no exactamente es una hora, pero el tema era bastante corto. Y eso sería básicamente todo por esta presentación. Realmente, mi nombre es Daniel Chicoma, trabajo en el consultorio e-commerce. Aparte, también soy profesor de Post-Brogensan y en lo que puede ayudarles encantado y ahora a responder preguntas. Oh, bien. Bien. A ver, Gabriel, toda esta pregunta, ¿cuál es el avance en las pasarelas de pago web 3? Criptos. Criptomonedas. Bastante interesante lo que preguntas. Ya, recientemente Amazon acaba de incorporar dentro de su sistema de pagos el pago con criptomonedas y lo mismo está incorporando Mercado Libre y eso salió en la noticia creo que ayer para el pago con criptomonedas en algunos países. Ahora, a título personal no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque el mercado de las criptos es bastante voluble y así como sube, baja. Entonces, tú tienes que destinar parte de tus ventas, considero que tienes que destinar parte de tus ventas al pago con criptos y el otro a pagos independientes. ¿Con quiénes tendrías que ver? Tendrías que ver con los más grandes jugadores en este momento. ¿Podrías tratar con Kuski si es que están trabajando directamente con el pago de criptomonedas? Bien, tenemos, a ver, otra pregunta. Heidi Herrera, de Pioneer se tiene que enviar a Ligo, no pasa directo el dinero al banco, eso no comprende. A ver, ¿qué pasa? Pioneer no te deposita directamente a Perú, es decir, Pioneer es una entidad norteamericana, ellos trabajan con un banco norteamericano, el banco norteamericano con el que trabajan es Citibank. Citibank te hace una transferencia interbancaria de Estados Unidos a Perú y el banco peruano te cobra entre 20 y 40 dólares por recibir el dinero. ¿Ok? Si tú trabajas con Ligo, Ligo es una plataforma intermediaria, intermedia, si quieren ponerlo así. Cuando tú cobras o te depositan en Pioneer en tu cuenta virtual norteamericana, puedes retirar el dinero a través de Ligo y ellos te depositan directamente a cualquier banco local sin tener que pagar los 20 o 40 dólares que te cobran. Te cobran definitivamente algo, pero no tanto como lo que te cobraría directamente Pioneer. A eso me refiero. Perfecto. Una última pregunta. Tiene que ver con los robos. Antonio, los robos de buenas cuentas de tarjetas es más frecuente cuando se usa Wi-Fi. ¿Por qué? Ah, no solamente es que es Wi-Fi, pero depende de dónde uses Wi-Fi. Por ejemplo, si utilizas Wi-Fi en el aeropuerto, que es el más abierto de todos, te pueden meter cualquier, cualquier, digamos, virus o aplicación o lo que fuera y a partir de ahí se meten directamente a tu teléfono. Entonces, hace que tu teléfono sea más vulnerable. Por eso, si, digamos, tienes tus aplicaciones bancarias en el teléfono y estás en el aeropuerto, no te conectes a la red Wi-Fi del aeropuerto, no descargues ninguna aplicación que te dé Wi-Fi gratis en el aeropuerto, ¿ok? Y no conectes Bluetooth al aeropuerto. O sea, sí que te encantan los AirPods y estás fascinado con los AirPods, pero no te los pongas en el aeropuerto. O sea, es una posibilidad de que te hackeen y adiós a toda tu plata. Hola, las nuevas cuentas que te traiga los gastos indeseados de tu tarjeta de crédito. Antonio dice, Ligo, ¿con qué banco peruano se está aliado? Con todos. Con todos. Con todos los bancos. Perfecto. Guillermo Estela Vázquez dice, para hacer pagos en los negocios internacionales, ¿qué medio de pago recomendaría para tener un pago sin problema? PayPal. Con PayPal. Afilias tu tarjeta de crédito a PayPal. PayPal funciona como un banco o tarjeta intermediaria. ¿Qué recomendaciones darías para medios de pago para una pequeña PyME? De repente para productos como alimentos para mascotas. Está bien, pero ya, digamos, ¿quieres vender acá en Perú o quieres vender fuera de Perú? Si vas a vender dentro de Perú, puedes empezar primero determinando cuáles son tus objetivos de venta. Esto es lo básico de lo básico. Tengo que establecer cuáles son mis objetivos de venta. Quiero establecer cuál es mi público y dónde voy a vender. Ya esto lo han escuchado mil veces, pero es importante que lo sepan. Luego de eso, tengo que establecer cuál es mi capital disponible para tecnología. ¿Por qué esto? Porque esto va a determinar si voy a tener una tienda virtual propia o voy a tener una tienda virtual SaaS, es decir, software a service que me alquilan para que yo pueda vender productos. Una SaaS es una Shopify, es una SaaS, es una Vitex, que puede ser un costo variable que va desde 29 dólares al mes que es Shopify a lo que es Vitex que es un promedio lo más básico de 500 dólares mensuales. ¿Qué es lo que me dan estas plataformas? Van a dar un sistema integrado de venta donde no voy a tener que preocuparme del aspecto técnico. ¿Ok? Entonces, sobre esa base yo podría tener Shopify, podría tener Vitex, podría tener otra plataforma que se llama Tu Tienda, se llama, sí, Tu Tienda, Mi Tienda, creo que se llama, Mi Tienda.p, otra que también se llamaba Tu Vitrina, que eran plataformas de este tipo, ¿no? Software a Service que me venden una plataforma ya armada, ya creada. En esa plataforma donde voy a tener mis productos ya tengo que establecer qué pasarele pago de utilizar. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar de cada comisión? Si estoy empezando probablemente tenga que pagar lo más bajo, porque no voy a tener mucha disponibilidad efectiva, entonces tendría que ver o trabajo con Kulki o trabajo con EasyPay o tal vez puedo trabajar con Mercado Pago que también son los jugadores que ofrecen mejores alternativas de comisión de venta sin necesidad de pedirme negociación o renegociación por volumen de venta. todas las plataformas que he mencionado todas negocian comisiones ya te ponen la comisión en el papel y esa es una pero si tú garantizas altos volúmenes de venta en ese momento puedes negociar las comisiones de transacción con cada una de ellas. Por lo tanto todo esto va a estar en función del tipo de negocio que tengamos dónde están ubicados nuestros consumidores qué plataformas utilizan dónde me conviene vender me conviene tener tienda virtual propia me conviene tal vez empezar por un marketplace marketplace también es un excelente los marketplaces son excelentes lugares de transacciones es decir una plataforma que vende bastante así vende bastante bien es Mercado Libre otras también pueden ser Replay Replay y Falabella a su vez ellos cada uno está construyendo su propio marketplace donde puedes vender tus productos directamente a través de ellos Lineo también es una alternativa para ofrecer productos juntos es otra alternativa entonces se pueden trabajar diferentes canales de venta como estos marketplaces junto con un canal de venta propio virtual que me permita llegar a mis clientes ofreciéndoles alternativas de pago y un sistema de distribución que sea eficiente no más de dos días para distribución a nivel local y no más de una semana a nivel nacional por ejemplo ¿Cuál es el mejor medio de pago para operaciones de cross-border e-commerce? en ese caso tendría que ser o Nubi o tendría que trabajar si estoy operando desde acá o Kuski pero Kuski es a nivel Atam o sea Nubi y Kuski son a nivel Atam podría trabajar con Paypal también nuevamente les digo esa opción podría trabajar directamente con Paypal ahí tendría la opción que Paypal me deriva directamente Interbank porque es el único acuerdo o si lo trabajamos Payoneer tendría que pagar un plus adicional entonces no resulta muy conveniente bien creo que esas son acá hay otra pregunta de Antonio dice ¿qué método de pago me permite transferir dinero a México? el Banco Azteca permitía transferir dinero a Perú a través del Banco Azteca peruano pero ahora el Banco Azteca peruano cambió de nombre buena pregunta no sabría decirte me encantaría poder ayudarte pero no sé específicamente con quién trabajar en México bien otra pregunta ¿qué me recomienda para que no puedan vulnerar mi tarjeta? bueno creo que hablaste de los fraudes también para que no puedan vulnerar tu tarjeta a ver número uno nunca la saques de casa número dos utiliza solamente la aplicación siempre y cuando la vas a emplear por ejemplo como el uso de un token ya no no trabajes con negocios que no conoces si vas a trabajar con tu tarjeta de crédito procura que las transacciones no se lleguen a cabo directamente en la página en la que compras sino fuera de ella ¿cómo es fuera de ella? por ejemplo cuando tú haces una compra en una tienda que opera con Visa ya o con EasyPay cualquiera de los dos sea Newbies o EasyPay las transacciones no se dan en la tienda se dan fuera de la tienda por un momento salimos porque se abre una ventana donde dice meta los datos de su tarjeta terminas y regresas o sea te reintegras a la a la línea de compra de la tienda virtual y de esa manera tus datos están asegurados entre comillas entonces es importante saber en dónde vamos a meter nuestra tarjeta de crédito obviamente no compres aplicaciones por favor nunca y jamás de los jamáses respondas con tus datos a una comunicación del banco porque los bancos nunca jamás te van a mandar una notificación pidiéndote que llenes tus datos porque hay una alteración en la cuenta o lo que fuera todas esas esas operaciones se llevan a cabo en oficina no sean nunca a cabo en línea ok bien este daniel esas fueron creo todas las preguntas han sido bastante puntuales hay una última pregunta a ver con esta creo que terminamos qué tan seguro es el pago por apps digamos apps tenemos bastantes tenemos que paguemos por billetera digital ya en yape que fue recientemente no hackeado sino imitado hace hace una esto fue hace como un mes estaba viendo un programa de televisión un noticiero en que indicaban que se estaban dando pagos con una aplicación falsa de yape lo que me lleva a pensar que es digamos fácil destajar a las personas con esta aplicación con esta copia de la aplicación pero la aplicación debería ser segura a menos que tú compartas tu clave con otra persona y deja de ser completamente segura o que te hackeen inmediatamente y tú hayas tenido la pésima idea de guardar tu clave dentro de tu teléfono que hay personas que colocan dentro de su blog de notas las claves de todas sus tarjetas de crédito y hasta todos los datos de acceso de toda su vida entonces por favor no lo hagan y nada o sea las aplicaciones las aplicaciones por ser las las billeteras digitales son seguras son seguras si no no estarían el pago como les digo nuevamente va a depender de dónde ustedes entran a pagar si venden una tienda que venden un producto que es muy muy barato y no tienen la seguridad de que esa tienda opera con un sistema verificado por visa o de mastercard o de cualquiera de las pasarelas que operan entonces mejor no lo hagan para qué arriesgarse busquen más información de la página del producto en otros espacios muy bien daniel bueno creo que vamos allá por culminado algunas palabras para culminar daniel muchísimas gracias más bien por la invitación ha sido bastante interesante participar acá con tan distinguidos participantes todos pequeños empresarios queríamos la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar de esta manera con ProPerú y encantado de ayudarlos búsquenme googleenme búsquenme en linkedin o si no a ese correo bastante largo y me pueden hacer las consultas que quieran siempre con el pueblo gobierno del Perú